¡Oh, qué sexy soy, mi crack! ¡Mira nomás, bro! No lo hagas, güey. No se vale correr. Bueno, dale, vente, vente, de la manita, güey. ¡Y de la manita ni lo voces! Eh, güey, ¿de cuál mano tuya? No hay camas aquí afuera. La historia es que somos dos investigadores de misterio y nos contrataron para investigar este hospital abandonado a las afueras de la Ciudad de México. Pues yo, bro, la verdad, lo que yo pienso es que... ¿Cómo se ve el carro, güey? Tengo mucho miedo, güey. Este hospital abandonado, me dicen que fue abandonado porque precisamente los inquilinos, güey, se echaban tantos pedos que se murieron todos, güey. Se echaron unos gases tremendos, güey, porque les dieron unos frijolazos, güey. Se echaron unos gases tan tremendos, güey, y todos se murieron, güey. ¿Qué pasa de ser una historia de terror a una comedia de terror, güey? Dale, mi crack, dale, mi crack. ¡Oh, teléfono! ¡Qué raro! Espera, ¿escuchas? Güey, no, ábrele tú, güey, ábrele tú, güey. Oye, ábrele tú, güey. No se vale separarse, no se vale separarse, ¿ok? No, no, no se vale, pero, güey, ábrele tú, güey. Ábrele tú, güey, ábrele tú, güey. ¡Ay, güey! ¡No mames, el hilo! ¡Oh, si tengo miedo, güey! A ver, aquí, güey. Aquí no va a pasar nada, güey. Tú tranquilo, mi crack. Ese elevador me da mala espina, güey, el chilo. A ver, ¿qué me dices? Primero exploramos los cuartos. Oh, my God. Las cuartas de aquí abajo, ¿no, bro? Dale, dale, sí. A ver, dale, dale. ¡Ay, no! ¡No me espantes, güey! A ver, aquí, güey. A ver, primero en medio, primero en medio. No, ¿qué habrá pasado aquí? Es como Outlast. No está pasando nada, mi crack. No manches, güey. Dale, bro, dale, 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 güey, güey. Somos unos valientes. ¿Tú estás con el car? ¡Yo no soy valiente, güey! ¡Ay, güey! La chota de basura bien asustada. ¿Qué? Güey, ¿por qué tantas puertas? ¿Qué, güey? ¿Viste eso? Regresamos al mismo lugar, güey. Oh, my God. ¿Se puso más oscuro? ¡Lilobos, tengo miedo! No se ve nada aquí, mi crack. No se ve nada. No se ve nada. ¿Y qué me dices de lo que tienes atrás, Lilobos? Ah, verdad. Mira, regresamos al mismo lugar. Genial. A ver, vamos por acá, man. En canejo, güey. ¡Chupa, amigo! ¡Álvaro! ¡Chupa, amigo! Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si. Dale, mi estimado. Dale, bro. Dale, dale, dale. Güey, nos han contentado para limpiar el hospital, güey. Espérate, güey. Espérate, espérate. Tú ábrelo, tú ábrelo, tú ábrelo, tú ábrelo, güey. Tú ábrelo, ahí está, men. Ahí está. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso, güey? ¡Mátalo, güey! ¡Me mataste tú, tronco! Está horrible esa merma. ¡Mátalo, güey! ¡Abre fuego, crack! No se muere, güey. ¿Qué pido? No puedo poner nada. Espérate, espérate. Yo también me aguanta, güey. Espérame, espérame, crack. ¿Te baja vida? No, no te baja vida. ¿Qué es esa madre, güey? Pero mira, puedes pasar por acá, bro. Puedes esquivarlo, güey. A ver, vamos para allá primero. Vamos para allá primero. A ver, no. Ven tú primero. Ven tú primero, Lilo. Tengo mucha miedo, Lilo. Dale, dale, dale. Pásale, pásale, pásale. Primero, güey, el Chile. Aquí, güey, yo primero. ¡Oh, mira eso, güey! ¡Ay, qué pido! ¡Qué pido eso, madre! ¡Uy, güey! ¿Qué es eso? ¿Elevador primero? Sí, elevador, güey. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Oye, güey, tú y yo. Dale, 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 güey. ¡Mátalo, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué castigo, no! A ver, te voy a... ¡La madre! ¡Ah! ¿Qué? ¡What the fuck! ¿Qué me está haciendo, bro? ¡Mátalo a ese güey! No se puede, no se puede, güey. No, 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 no. Tienes que venir para acá, güey. No, mátalo, me alentó el hijo de la concha, güey. Ya sé, mi cara. Ok, vamos a ver si el elevador otra vez, el elevador otra vez. A ver, aquí está el elevador. ¡Me espantaste! Dale para afuera, mi loco. ¿Ven, canijo? Ahí está, güey. Oye, ahora sí te mueres otra vez. Sí, güey. Tengo miedo, güey. Tengo miedo yo también, brother. Tengo mucho miedo, Lilo. ¡Dale para afuera, mi loco! A los monstruos, güey. A mí nosotros, no, güey. Sí, a los monstruos, a los monstruos, brother. Este hospital está demasiado embrujado, bro. O sea, sí, tal vez se murieron por pedos, güey. O sea, por los pedos de las lentejuelas, güey. Pero aún así, bro. No, güey, de los marraneos pérfidos, güey. Dale, 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 dale. ¡Güey! ¡Güey! ¡No, no, no! ¿Qué es eso, güey? ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Es una persona... ¡Ah! ¡Mira, güey! ¡Hijo de su madre! Es como esta persona, güey. ¡Hala! Mátalo, ya lo matamos, ya lo matamos. ¡Ay, güey! Ok, bro, ahora vamos para acá. ¡Ay, güey! A ver, el baño. Un baño. ¡Ay, unos pies ahí, ven! ¡Ah, sí, cierto! Solo unos zapatos. ¡Ay, güey, vámonos a la nalga, ni lobos! ¡Vamos a la nalga! ¡Uy, qué es eso, güey! ¿Qué es eso, bato? Espérate, quiero verlo, güey. ¿Qué es eso? Es un payaso, güey. ¿Qué es eso? No manches, güey. Ay, güey, vino bien sobres con nosotros, güey. ¿Qué pedo? Demasiado rápido, güey. A ver, acá, mira, acá, acá. Güey, ¿dónde estás, güey? ¡No manches, ¿dónde te fuiste? Acá. ¡No me hagas eso! Perdón, güey. Dale, dale, vente, 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 bro. Un payaso allá, bato. Nada más que no puede porque... ¡Ay, güey! No puede porque está encerrado, güey. ¡Ay, güey! Lero, lero, cántelero. ¡Ay, la máquina! ¡Está horrible! ¡No, ya vamos! Lero, lero, cántelero. Oye, vamos a bailar, güey, para que se le quite, bro. Mira, aquí, aquí. Falta aquí, falta aquí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos para acá, para enfrente, ¿no? ¡Oh, está abierto aquí, güey! ¿Va a salir? Ay, güey, no más. Es uno de locos, güey. Ok, ya vamos. Güey, sí, güey. Nos sigo observando. ¿Qué pedo? Nos sigo observando el hijo de la coche. No, ya esperamos todo abajo, güey. Entonces, vamos arriba, ¿no? Vamos arriba, vamos arriba. No, pero volando mejor, mi crack. No, 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 no. Es parte de la atmósfera, güey. Es parte de la atmósfera, el hilo. No quieras hacer trampa. Atmósfera, mis polainas, crack. Mis polainas. Déjame en paz. Vas a crashear el mapa. Ya, güey. Va. Ay, el hilo. Vamos, el hilo, vamos. Ya mataste a cuatro, güey. Vas, tú primero, tú primero. ¡Ciérrale, güey! Ábrele, ábrele. ¡Está bien guapo! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Ya, por acá, por acá, por acá. Te abierto aquí, mente, abierto aquí, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Güey, ¿soy yo o hay alguien allá, güey? Eres tú, güey, ¿no? ¡Wey! ¡No mames, sí, güey! ¡No! Espérate, espérate. Güey, con el francotirador, acércate, güey. Acércate con el francotirador, güey. Espérate, a ver. Escucha, escucha los latidos de corazón, güey. Güey, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Güey, aquí lo tengo en la mira, ¿eh? ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¿Qué es eso, güey? Güey, ya no quiero jugar esto, güey. Escucha, escucha, escucha. Hay alguien observándonos, güey, como el Outlast. Güey, ¿qué era eso, güey? Sí me dio miedo, güey. A mí también. Vámonos de aquí, Lailobos. Mira, para acá, para acá, güey. Vamos a explorar de aquí, brother. Dale, dale, dale. Tú primero, tú primero, tú primero, tú primero, güey. Yo ya fui primero, muchachos. ¡Ay, güey! 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 Parece como si fuera un gusano, güey. ¡Ay, güey! Dale, güey, vámonos. ¡No! ¿Para qué le abren? Desapareció, güey. ¡Wow! ¿Qué era eso, güey? Mira, aquí hay una puerta roja, güey. ¿Aquí, güey? ¿Dónde? ¿Dónde? No mames, ¿dónde te fuiste, güey? No, ahí es donde venimos. Es que se escucha, ¿no? Esa cosa es la que se escucha, ¿no? Sí, creo que es el vato, el gusano ese feo. ¡Ay, güey! ¡No manches! ¿Qué es esa madre? Gracias. Nos faltó explorar el lado izquierdo del hospital, güey. Ven para allá, ven para allá. Tú, tú, tú. Te toca a ti, güey. ¿Qué es eso, güey? ¡What the fuck! ¡Güey! ¡A la madre que era eso, güey! Era un vato volante con cama, güey. Escucha, 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 escucha. ¿Qué suena, güey? Una escalera, güey, acá. A ver, súbete, súbete, súbete. Güey, escucha esos gritos. Sí, güey. Ah, mira. Un túnel aquí, güey. A ver, güey. Hay alguien ahí, alguien ahí, alguien aquí, güey. Mira, 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 ven. Ah, ya lo vi, ya lo vi, güey. Ya lo maté. No, vato, no te bajes por aquí, no te bajes por aquí. Es un dead end, güey. No, no te bajes, no te bajes, no te bajes. Elilobos, ya pásale tú primero, güey. Ya pásale tú primero. Está bien, está bien, está bien. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí. A ver, a ver. Oh, mira. ¿Qué? ¡Oh! Cuídate, 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 cuídate. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No se muere! ¡Ay, güey, ya se murió! Güey, está muy tenebrosa esta madre, Elilobos. ¿Por qué hay unos... Ya nos salimos, güey? ¿A dónde ir para allá? Tú primero, güey. Tú primero, güey. Güey, yo siempre iría primero, vato. Tú primero, hijo de la concha. ¿O hay que activar algo? Abajo, mira. Ah, un interruptor abajo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Acá abajo, hasta abajo, men. Hasta abajo. Ah, mira, sí, un interruptor, men. Ah, a huevo, a huevo. A huevo, a huevo. ¿Qué es esa madre, güey? ¡Güey! ¡Güey, güey! ¡Hijo de su madre, güey! ¡Cérrale, güey! ¡Cérrale, güey! ¡El grito! ¡Qué piques, bro! ¡Los piernas, güey, en los brazos! Ah, mira, ven, 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 ven. Ven, mira, ven, ven, ven. Oh, puedes abrirlo, mira. Lo abrí. ¿Juras, what the fuck? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hijo de su madre! ¡Mátalo antes de que se reproduzca, güey! ¡Con magia, perro! ¡Se ha hecho con magia, güey! Güey, ni con magia. ¿Qué pedo? A ver, con rock. ¿Qué es esa madre? ¿Qué pedo con la cara, güey? Con la cara, bro. A ver, acá. Se hace la que no me conoce. Entra ahí, entra ahí, entra ahí. ¡Oh, shit, güey! ¡Mátalo a la nalga, Eli! ¿Qué pedo, güey, no se muere? ¿Qué pedo? Ya, vámonos a la nalga, bro. Está muy feo esto. Ahora vámonos, güey. ¡Ay, güey! Vente, vente, vente. ¡Ay, hasta acá, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, sí lo mataste, güey! A ver. ¡Ay, güey, box, güey! Ya no está, güey. ¿Qué? ¡Vendíaste a la nalga, güey! ¡Vato, ábrele! ¡Dale, dale, dale! Tengo miedo, güey. Dale, dale, tú, tú, dale, tú, dale, tú, dale, tú. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Madre! ¿Qué es eso, güey? ¡Oh, shit, güey! ¿Qué es eso? ¡Mira la cara, güey! ¡Mira la cara! ¡Mérate ya, mi estimado! Ahí está. Ahí está. Buena, güey. Güey, era un slender. Se murió, güey. ¿Qué pex, bro? Es que está oscurísima esta madre, güey. ¡El hilo, vos! ¡Yo sí tengo algo! 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 ¡El hilo, vos, voy por ti! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Réjate! Para acá, para acá. Mira, 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 mira. En la segunda puerta, en la segunda puerta, güey. ¿Qué es eso? ¡Es como un gancho! ¡Eche el acertijo, güey, cariño! ¿Qué? Güey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uy, güey! ¡Rápido! ¡Está ocurriendo! ¡Seis hojas después! ¡Es el escape, brother! ¡El escape! ¡Para que saliera! ¡Qué! ¡Holy shit! ¡Cuidado, Eli! ¡Y pido con el gigante! ¡No más! ¡La cara de este otro está horrible! ¡Ahí les va, mi canal! ¡La big fucking god! ¿Qué es este, güey? ¡Mátalos de todo! ¡Ahí está! ¡Es falta decir nada más! ¡Todas las piedras! ¡Siguen apareciendo! ¡Ya vámonos, Eli Lobos! ¡Vámonos, vámonos, mi canal! ¡Vámonos, mi canal! ¡Escapamos! ¡De purgación! ¡De limpiación! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos!